La verdad de la amistad Es donde hay sinceridad Y se entrega el corazón Como hizo Dios Él nos da su abrazo fuerte y firme Nos brinda su amistad Mi amigo tú, tú y tú Mi amigo tú, tú y tú Mi amigo tú, es mi amigo Jesús Mi amigo tú, tú y tú Mi amigo tú, tú y tú Mi amigo tú, es mi amigo Jesús